Música Ella me llama Servir en mi guardia, junto a mi grupo, como cada fiesta. Música Ella me ayuda a Servir en el rostro del más necesitado, en la persona que pide auxilio todos los días, en la persona que necesita una palabra de aliento. Música A Servir, a Servir a quien? A mi familia, a mis iguales, al pueblo en general. Y este pueblo, y este país, y este país, se augura mejor para todos. Música 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 Música